Hola, soy Roger, soporte técnico en Cloudea y aquí les traigo el DS923 Plus. Lo veremos hoy tanto por dentro como por fuera, sus características principales, uso principal, algunas aplicaciones recomendadas y por supuesto decirles que lo tenemos disponible en cloudea.com. En la parte delantera vemos los LEDs de Tattoo, un puerto USB 3.2 generación 1, el botón de power, las cuatro varias para los discos tanto de 3.5 y 2.5 con su correspondiente llave de seguridad, las cuales se abren y se desmontan fácilmente. Con el sistema Silent Block podemos montar los discos de 3.5 con mucha facilidad y los discos de 2.5 deberán ser atornillados. En la parte trasera podemos observar los dos puertos Gigabit Ethernet RJ45. Aquí al lado está el botón de reset, un puerto USB 3.2 generación 1, un puerto de SATA que sirve para la unidad de expansión, la ranura de seguridad Kessington, el conector para la fuente de alimentación. Vemos que posee dos ventiladores de 92 centímetros y aquí vemos que tiene una ranura. Aquí se coloca una tarjeta PSI Spread de Synology que es el modelo E10 G22 T1 Mini. Es exclusivamente para este dispositivo. Aquí por debajo vemos las dos ranuras para las memorias M.2, también compatibles con NVMe. Ahí vemos que tienen los dos fácil desmontaje. En cuanto a la RAM, este dispositivo viene con 4 GB preinstalado y se puede ampliar hasta 32 GB colocando en cada slot disponible 16 GB. El procesador es una AMD Ryzen R1600 de dos núcleos con una potencia de 2.6 a 3.1 GHz con arquitectura de 64 bits. Existe un abanico completo de soluciones para la protección de datos por los que podrás optar de acuerdo a tus necesidades por aplicaciones como Active Backup, Snatch or Replication, Hyper Backup, etc. Además podrás construir tu nube personal con el Synology DS923. Esta tecnología te permite acceder a tus archivos todo lo que puedas tener en una nube privada. Aplicaciones para desarrollar un entorno colaborativo de trabajo funcional, por ejemplo Synology Drive es una de ellas. Y si quieres un sistema de vigilancia, con Survival and Station, la aplicación de Synology, conseguirás transformar tu DS923 en el complemento que necesitas para un sistema de vigilancia. Y por último decirles que tanto este modelo, el DS923 Plus, como los otros modelos de Synology, los tenemos disponibles en nuestra tienda online cloudeo.com